La voy a saludar a Carolina Subiraz, médica infectóloga. Hoy les conté este tema que venía trayendo algunas repercusiones y algunos tuvieron que salir a aclarar. En Rafaela se dieron caso de alerta de Ayudame Caro por el nombre. Cytacosis. ¿Es así? ¿Está bien dicho, Caro? Sí, cytacosis. Bueno, hoy contamos esto de las aves que pueden transmitirlo, de la situación. ¿Cómo es hoy la real, más allá de los medios, de los títulos, de la situación de cytacosis en la provincia de Santa Fe? Bien, estamos hablando de que es una zoonosis, se le considera una zoonosis porque es transmitido de los animales al ser humano. El reservorio son las aves, puntualmente los citácidos. Es más frecuentemente que los loros, las cotorras, todos esos animales con pico, aunque también los canarios y las palomas pueden tener la bacteria, que es una bacteria viviendo en su cuerpo. No necesariamente quiere decir que el ave esté enferma, el ave puede ser solamente una portadora y transmitirlo. La bacteria se llama clamidófila citasi, por eso la enfermedad se conoce como citacosis. Estos pájaros infectados transmiten la clamidófila o la clamidia en sus secreciones. Lo tienen en la salida, con el pico, pueden contagiar a otras aves o al ser humano cuando lo picotean o alguien le da un besito en el pico al ave. Claro. En las secreciones oculares, en la lágrima, y en la materia fecal. Y como tenemos realmente una invasión de palomas, es algo generalizado en muchas ciudades del mundo, no excluye esto simplemente a Rosario o Santa Fe, realmente tenemos muchos problemas con las palomas, Las palomas en sus excrementos, en su materia fecal, también pueden eliminar las clamidias. Después estas secreciones y esta materia fecal se seca y se genera como un polvillo que uno lo respira en el aire y al respirarlo uno puede llegar a adquirir la infección justamente por esta clamidófila. Por eso es muy importante, primeramente, no comprar aves que son salvajes. Las aves tienen que estar justamente en libertad. Tampoco comprarlas en lugares donde no tienen certificados o no hayan sido objeto del control veterinario. Tampoco estar comprando aves por la calle. Y tratar de no encerrar aves salvajes en casa. Y si tenemos alguna ave, por favor, que tengan control veterinario. Y por otro lado, mantenerlo en un espacio abierto, ventilado, limpiar con frecuencia la jaula, lavarnos las manos y evitar darle visitos en el tipo. Caro, vos sabés que vos me vas contando, yo leía informes más o menos, nos van contando esto que decís vos. Claro, digo, y en los tiempos que corren mucho era no, lo que no hay que tener es un ave encerrada, lo que no hay que tener es un ave en la casa. Recordamos la época, hoy debe haber claramente, por eso se debe llamar la de la gripe del loro, como se la conoce, cuando en realidad más frecuente es tener este problema, dijiste vos de las palomas, que la verdad que el tema del excremento de palomas está por todos lados. Pero tener el loro, ¿te acuerdas el loro que le dábamos besos? Darle el pico al loro era, a mí me da miedo, pero era medio común intentar darle el piquito al loro. Es algo bastante habitual en otro tipo de entornos, capturar loritas y aves en el campo y llevárselos a la casa como mascota y tener el loro encima de uno, o estar besiqueándolo, sacándolo de la cama para besarlo, o ponerle el dedo para que el loro te mastique el dedito, y después llevarse esa mano con la saliva del loro a la boca o sin lavarse, tocar algún alimento. Así que es muy sencillo de esa manera, autoinocularnos y infectarnos nosotros, así que hay que tener algunas precauciones básicas, que ya las venimos hablando desde hace tres años, al menos, que insisten, ventilar adecuadamente los ambientes, hacer una correcta higiene de manos, pero acá lo más importante de todo es que no se deben comercializar ni capturar aves ni pájaros silvestres. Es claro, es claro. Pensábamos, vamos de nuevo, paloma y loro es lo más común, uno piensa en esos dos. Son loros, cotorras, canarios, menos frecuente en las palomas, pero sí, todas estas aves pueden tener en algún momento infección por clamidias y eliminarlas con sus secreciones o con su materia fecal al aire, después del aire se seca, se volatiliza y el ser humano los respira, sobre todo si es en un ambiente cerrado, sin ventilación, que está todo el tiempo respirando la materia fecal de este ave. ¿Qué me puede, si yo estoy, a ver, tengo esta, a ver, me contagio, me contagio, me sigo lo que tiene esta particularidad que va del animal al ser humano, me contagio, ¿qué me pasa? Primero el animalito enfermo. ¿Qué síntomas decías vos? Claro, los síntomas, ¿qué síntomas empiezo a tener? Fiebre, decaimiento, dolor muscular, tos seca. ¿Tos seca? Exacto, no suele producir catarro, no suele producir secreciones, es una tos seca. Pero no hay manera que una persona, sin haber consultado previamente por un profesional de la salud, pueda autodiagnosticarse de citacosis. Lo primero que hay que hacer ante síntomas respiratorios es consultar al médico. Pero el médico lo primero que va a indagar es si tenemos un foco. ¿Cuál es ese foco? Un ave enferma. Así que eso es lo primero que nos va a dar el indicio de que esa persona potencialmente podría llegar a tener una citacosis, está con fiebre, tos, decaimiento. Si tiene un ave en su entorno, si ha estado en contacto con ave, si es veterinario, si trabaja en un aviario, si estuvo cuidándole el pájaro a algún familiar o amigo, si tiene un ave enferma que recientemente haya muerto en la casa, eso es lo que nos va a hacer dar ese nexo de conexión entre los síntomas que tiene la persona y la citacosis. Vos sabés que me dijiste, hoy hablamos, ¿verdad? Lo de la... Algunos dicen, no puede ser. No comprar a ave. Sí, la gente compra más. Hemos visto el decomiso de loros por todos lados, lo vemos. No debería, no debería. Tener en la casa, y no es lo de antes que todos tenían la casa, pero hay, dijiste el dato de ir a cuidarle. Claro, si iban de vacaciones o algo, le da de dar de comer al pájaro del vecino, al loro del vecino. Y con respecto a esto te consulto. Una vez que yo tengo los síntomas, porque un contagio de parte del ave, ¿entre el ser humano y el ser humano también se puede transmitir? El riesgo es bajísimo, bajísimo. Esto es una zoonosis. Uno lo adquiere del ave enferma. La transmisión entre humanos es algo excepcional. Claro, es de animal a ser humano. Y el médico está preparado, porque es algo muy nuevo. Yo llego con alguno de estos síntomas. No es algo nuevo. No es algo nuevo, digo, mediáticamente. A veces hay, bueno, que sea el manejo de la opinión pública, que haga público conocimiento en los medios de comunicación. La población en este momento está muy sensibilizada a todo lo que tiene que ver con situaciones de dominio médico. Ajá. Posterior a la pandemia. Ahora son noticias de cosas que antes eran de la diaria de los profesionales de la salud. Bien. Así que esto no es algo nuevo. Todos los profesionales de la salud estudiamos en la carrera de medicina una materia que es enfermedades infecciosas. Y ahí estudiamos justamente la zoonosis, enfermedades transmitidas por animales. Bien. En cuanto a las enfermedades transmitidas por animales, transmitidas por aves, está la citacosis. Así que un médico clínico, no hace falta un hiperespecialista, puede justamente con su interrogatorio preguntar ¿tuviste contacto con aves? ¿Hay una ave enferma? Ve los estudios de laboratorio, una radiografía de tórax. Y hay pruebas específicas en sangre que uno pueda hacer para buscar anticuerpos frente a cramidofilacitasi y hacer el diagnóstico de citacosis y dar el tratamiento. Bueno, hoy cuando contaba el caso decía, Caro, primero, a ver, no nos arrememos la del doctor. Vamos directamente a consultarle a un médico. Pero tengo poquito de fiebre, estoy apenas pinchado, me tiro a la cama, mañana voy a estar mejor. Me hago un tafirol cada ocho horas, doctora. ¿Usted qué me dice? No automedicarse. Es verdad. Consulte a su médico. No se automedique. Pero para picar una pastillita, no, tampoco. Un antitérmico. Si uno tiene fiebre, un antitérmico. Es para trabajar sobre el síntoma. Pero para curar una enfermedad, puede que se requiera justamente un tratamiento antibiótico, algo específico. Los antibióticos no son de venta libre, son de venta bajo receta. Tenemos una ley muy linda que salió el año pasado al respecto. Así que, por favor, consulte a su médico. Bien, esa es la prioridad. Y estar en cuenta, no darle besito al loro, no deben quedar, me parece a mí, esto ya la doctora no va a poder ayudar mucho, pero no deben quedar muchas casas con loro, que antes todo el loro, todo el loro entra en una casa, había un loro y le daba un pico. Era el riesgo de la tarde de darle un pico al loro porque te mordía, te mordía. Claro, gracias por el tiempo. ¿Crees que esto puede ir avanzando mucho? Porque conocemos algunos casos ahora. ¿Puede ir avanzando o es algo que se puede dar muy pocas veces y va a ir desapareciendo? En realidad, no es una enfermedad con potencial pandémico, porque no estamos hablando de un virus, es una bacteria que la transmiten las aves. Así que va a depender directamente de la cantidad de contacto que haya entre las aves y el ser humano. Bien. Así que depende más que nada del humano, no de la conducta del ser humano. Estamos complicados. Sí, está bien. Esperá, ¿te puedo sacar de esta? Porque, bueno, tenés conocimiento, claro, hay cosas que nosotros pensamos. El médico sabe, sí, el médico sabe. De algo, yo no sé si es mito, en realidad te pide uno, aprovechándote que sos médica, que sos infectóloga, la embarazada y los gatos. ¿Qué no puede haber una relación entre la embarazada y los gatos? ¿Cuál es la situación? Mirá, te saco de tema, van a decir, avísenme, por lo menos así me preparo. La toxoplasmosis decís vos. Yo tuve, yo tuve. ¿Vos tuviste toxoplasmosis? Sí, sí, sí. Que nos explica la doctora, pero... ¿Y la embarazada qué? ¿Cómo me contás? Al embarazada hay que hacerle pruebas cada tres meses a lo largo de sus tres trimestres de embarazo, que incluyen si tiene antecedentes o no de haber padecido toxoplasmosis. La toxoplasmosis la transmite el toxoplasma gondi. El toxoplasma gondi, de nuevo, el ser humano es un huésped intermediario. Suele vivir, por ejemplo, en el intestino de los gatos, también como huésped intermediario cuando no es en el ser humano, pero está también en las carnes mal cocidas, en los vegetales crudos mal lavados. Así que lo importante es que estos quistes, que son eliminados con la materia fecal del roedor, no contaminen el agua que bebemos, la carne que consumimos, que tiene que estar bien cocida, los vegetales y las frutas. Entonces, un embarazada, primeramente, tiene que consumir la carne siempre bien cocida. No puede comer el bife jugoso, eso está mal. Va, ahí está. Claro. Fundamental. Toda carne tiene que estar bien cocida, más de 71 grados de temperatura central, para que se mueran todas las bacterias, parásitos, si no tenemos ningún inconveniente, incluidos yigelas, salmonedas, carnes bien cocidas. Bien. Vegetales muy bien lavados, para que no quede ningún quiste. Todo tipo de verduras, lavadas y peladas, mismo las frutas. Y si hay un gatito en la casa de una mujer embarazada, idealmente se solicita que la mujer embarazada no sea la que limpia la caja de pedritas, que lo haga a alguien más en la casa. Si lo tiene que hacer ella, idealmente con guantes y con barbijo. Bien. Perfecto. Bien aclarado. Doctora, ahora sí, gracias por el tiempo. A ustedes. Salud.